¡Suscríbete al canal! Tenemos una derrota dolorosa, creo que hay que poner un cuadro que más o menos me dé soporte, que agarre la confianza para que los cambios en su momento entran y entran con todas las ganas. Espero no perder, soy hombre de que no pierdo dos partidos seguidos, entonces échale ganas, ¿no? ¿Sale? Y ahí tenemos las palabras del director técnico alias el Tukita del Bigote Cantinflas. ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! 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 ¡Bien! 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 ¡Abrele, Oche! ¡Hágalo! ¡Hágalo! Niña, tu zona niña. ¿Quién trae el cronómetro? ¡Tu zona niña! ¡Aberto niña! ¡Nurdo! ¡Hágalo! ¡Fágalo! ¡Hágalo! ¡Nurdo! ¡Vágalo! Sí, 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 sí. Más, 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 más. Éme, tíralo. Bueno, bueno, tíralo. Uy, huy, 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 huy. Légal, Ricky. ¡Tí que te voy a la misma misma! ¡Helví! ¡Pájate! ¡Helví! 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 ¡Rá, rá, rá! Ya no me falta. ¡Hala! ¡Gracias! Un chico de rodillera Oye, niña Oche Oye Que bonito es el chico Que bonito es el chico Se merece Se merece Se merece una oración Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Ya, ya Freddy Entra detrás, entra detrás Ahí, Freddy Ven, ven 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 Ven, dale vuelta Así mero, güey Que bonito es el chico Que bonito es el chico ¡Elio! ¿Uno le traigo a otro ؟ ¡Ve, ve, ve! 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 ¡Ve, 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 ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve!